Me ha llamado caballero, que se va a puertar en un lavabo Me he mirado en el espejo y no era cierto, y yo era Hoy no tengo la cabeza como para usted Ando equivocado y sin camisa, soy un carnaval recariciado Y guardo en la memoria el equilibrio de un domingo atravesado Y guardo aquel retrato de tu pecho, que es conmigo en el alcalde Te he dejado en la despensa lunas, si acaso es que no pude hacer Creo que se hace tarde y ya empezó la orquesta Buscando la gente, caras demasiado cuerdas Para un escenario cada viernes Te esperé hasta el sábado y la fe fue cambiándome la suerte Pongamos que te pongo y tú me pones el derroche entre las manos Pongamos que te llame y no le coges y se nos juntan los labios Y no te quiero tanto, y no te quiero tanto Como para no ver que hay gente que ha mirado Y no te quiero tanto, y no te quiero tanto Los días de domingo Y empezando como años Y no te quiero tanto Nos desnudamos ya todos ¿Qué hacemos de los dos? Ahora que ya me quemó Que remoja el mar de sur los pies Que moja y no estoy solo Periódolo como tú Como aquel verano azul Que se nos mueve las manos Que despierta y a mí bien despierta Que llama atención Y el cabello se abandienta Que hay en la escuela de treinta Ya nos quedan fuertes Para Dios Que la calle dice verdad Siempre Siempre Pongamos que te llame y no le coges y se nos juntan los labios Y no te quiero tanto, y no te quiero tanto Pensándote después De mi volvo en cualquier baño Y no te quiero tanto, y no te quiero tanto Si el caso es que te fiega A lo que eres el año Y no te quiero tanto No te quiero tanto No te quiero tanto No te quiero tanto 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 Y no te quiero tanto Y no te quiero tanto Como para el hombre Que hay gente a mí a mi lado Y no te quiero tanto Y no te quiero tanto Y no te quiero tanto Te quiero tanto Y no te quiero tanto Te quiero tanto Y no te quiero tanto